A mi manera El fin se acerca allá Lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así Te lo diré Sinceramente Viví La inmensidad Sin conocer Jamás fronteras Jugué Sin descansar A mi manera Jamás Viví un amor Que para mí Fuera importante Tomé Solo la flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Si bien Todo esto fue A mi manera Tal vez lloré Tal vez pegué 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 Por hacer que te vives Que si yo he Conmigo Pero sí Que se vio De la vida De la vida Quizás También dudé Cuando yo más Me divertía Quizás Yo desprecié Aquello que No comprendía Hoy sé Que firme fui Y que afronté Ser como era Ni así Sobrevivir A mi manera Porque estarás Tiempo a mí ¿Cómo será Dios feliz? Si no es mi amor No quiero decir Mi mejor Tiempo a mí Y que fingir Puedo seguir Hasta el peor A mi manera Puedo seguir Hasta el peor A mi manera A mi manera A miід A mi manera A mi Tamil A miumi A mi manera емся A mi PI需要 Gracias.